La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia carecen de aquello que es vital para sus vidas. Tú que eres misericordia pura, provee los corazones de los hombres con la misericordia necesaria para aprender a compartir tus bendiciones. Tú que has muerto por toda la humanidad en la cruz y has resucitado para que el hombre tenga vida, ayúdanos a entender que ante Dios somos iguales. Todos somos hijos predilectos del Señor. Destinatarios de la multiforme gracia que nace de tu costado abierto en la cruz, del cual ha vertido sangre y agua, signo de la Eucaristía, alimento perpetuo para los hombres, camino de salvación para la humanidad. Acompaña siempre el peregrinar de tu pueblo y de tu iglesia y ayúdanos a valorar tu presencia en el sacramento del altar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendice, Señor, a quien te ha honrado a través de este altar. Bendice sus bienes y familia y acompaña su camino de fe. Amén. Bendice, Señor, a quien te ha 오늘도 enseñado a los hombres, Gracias.